La verdad no teníamos que haber jugado aquí. Sí. ¿Eh, Diego? Diego, estoy completamente de acuerdo. No teníamos que haber jugado. Le sacás el folclore a la gente, le sacás un montón de cosas al fútbol que el fútbol lo necesita. Es más como está el país, hermano. Bueno, vos ves gente por la calle, indigente, y sin embargo, sin embargo, viste, está un hachazo más. Yo decía que empieza un nuevo torneo, todo de cero, ¿qué apuro había? No es eliminatoria, no va a haber Copa América casi con seguridad. Con seguridad. Teníamos fecha de sobra, seguramente el martes van a suspender todo. Entonces, ¿qué necesidad había de apresurarnos, arriesgar a los jugadores, arriesgarnos a nosotros, los viejitos? ¿Arriesgarnos a nosotros? Si nos caemos de cabeza. ¡Ah, los viejitos! Maravilloso. Fue un sketch, entre los dos. Genial, genial, falsiones. Bueno, la postura de Banfield y de gimnasia. De acuerdo, de acuerdo. Sin Pablo Gold, sin Lucas Barrios. Bueno, ya hemos hablado de las presiones que han recibido ambos planteles para que el encuentro de ayer se disputara como estaba previsto. Fue un partido así de chiquito. Nos ofrecieron un poco gimnasia y Banfield. A mí me parece que esto es penal contra Lenis. Penal. ¿Coincidís, Jessy? Sí, señor. Celebro esto. Estamos de acuerdo. Así como en muchos casos estamos en desacuerdo. Sí, en la mayoría. Muchas cosas, muchas cosas. En esto coincidimos con Jessy. Parecía penal para Banfield. Después el propio Falsioni se le iba a decir, a modo de chance a Maradona, qué penal no nos dieron. Y digo, no, no fue penal, se tiró. La chance de Ursi. Dos equipos que no llegan bien a esta Copa de la Superliga. Gimnasia venía de perder frente a Boca. Este es el disparo afuera de Lenis. Bien, Fatura Brown. No hubo nada de gimnasia en los primeros 45 minutos. A gimnasia le sigue costando en condición de local. Más allá que en el anterior partido, jugando en su casa, le había ganado Atlético Tucumán. Diego había sido siempre muy claro lo que le costaba a su equipo conseguir la victoria jugando el 60 y 118. Eric Ramírez. Remate por arriba del travesaño. Banfield venía de perder feo contra Huracán en condición de local. Este es Tijanovich. Intentando. Así como veíamos imágenes del primer tiempo y todas las situaciones eran para Banfield, lo propio ocurrió en los segundos 45 minutos con Gimnasia. Porque Banfield casi que no le hizo cosquillas al conjunto de Diego Armando Maradona. Tuvo Banfield en arboleda a una de sus principales figuras. Acá tapando una buena acción que termina con el remate de Tijanovich. Viene el arquero colombiano enviándole al córner. Son en total seis partidos los que lleva Banfield sin ganar. Con tres empates y tres derrotas. La última victoria se dio en la fecha 18 de la Superliga. El triunfo en Santa Fe frente a Colón. La expulsión de Harrison Mancilla. Después de ese manotazo a la altura del cuello. Contra Lenis. Maradona abría los brazos. Entendiendo que era una sanción disciplinaria exagerada. La de Andrés Merlos. En esa imagen parece fuerte el impacto. 0 a 0. Gimnasia y Banfield. Dos equipos comprometidos. Banfield no tanto como Gimnasia, pero ambos comprometidos con el promedio del descenso. Banfield no tanto como Gimnasia. ¡Solos, bolos! ¡No, no! ¡No! ¡Le apunteo a él, la puta madre! ¡La apuntea a él, morir! La puntera de ahí pasa el que no hay la pierna. Pasa el que no hay la pierna. Perdón, perdón. ¡Fuera! ¡Buena, Maxi! ¡Selé! ¡Traéla! ¡Traéla! ¡Andate con tres! ¡Dilo! 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 ¡No, ve! ¡No, ve! ¡Él la cola! ¡Dilo! 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 ¡Puede, coge el arquero ahí! ¡Puede rápido! ¡Como el que era! ¡Eh! ¡Pablo, cuge el arquero! ¡Puede el arquero ahí, que no salga rápido! ¡Cuge el arquero! ¡Mirá! ¡Salí, salí, dale! ¡Dale, mano, dale! ¡Dale, mano, dale! ¡Dale, mano, dale!